Por Carolina conduciendo a la Galicia Fumando de algo casi te lo paso, tú te asfixias Quiera que no tenga un poco de malicia Si te pruebas con muerto, si se envisa Llego años que por nadie caeteo que no lloro por un culo Si no me quieres no me importa Yo lo sigo y de mi mente te mudo Y hoy me voy pa' la calle A beber Coca-Cola con fernes Hasta que la memoria me falle Porque quiero olvidarte de una vez Hoy me voy pa' la calle A beber Coca-Cola con fernes Hasta que la memoria me falle Porque quiero olvidarte de una vez Ya no tiene importancia esta relación Aunque tenga la mente cuando te come en el balcón Ambos te la bebeera y el vacilón Te dedico cacho siempre termino llamando borracho como buen cabrón Pero con tu revolución se enrola en el balcón Ahora salgo pa' la calle y el amor Ya no me voy pa' la calle ya no me falle Y todo ya no me fallece Pero yo no le voy pa' la calle Y todo ya no se ni me fallece Y todo ya no me fallece Y todo ya no me fallece Yo como bienonga Hoy me voy pa' la calle A beber Coca-Cola con fernes Hasta que la memoria me falle Porque quiero olvidarte de una vez Hoy me voy pa' la calle A beber Coca-Cola con fernes Hasta que la memoria me falle Porque quiero olvidarte de una vez Me entiende, se me rendió la jodienda Me afeite el huevo y nos vamos a capela No quiero botones, que hay huevo a la planta Hoy me voy pa' la calle Me voy pa' la calle A beber Coca-Cola con fernes Me voy pa' la calle A beber Coca-Cola con fernes Me voy pa' la calle A beber隨á Ok. De Puerto Rico, de Puerto Rico, de Puerto Rico, Valentino No me va a aparecer, de Puerto Rico